Hola, soy Edu Torres, de Molino Roca, director comercial de Molino Roca, y vengo a hablaros un poco de arroz. Bueno Edu, venimos de estar con María José San Román y nos ha explicado que para hacer un buen arroz, un arroz de estrella Michelin, necesitamos los mejores ingredientes. Y para ello nos ha dicho que tú tienes el mejor arroz. Bueno, queda que decirlo, pero sí que tenemos un arroz que preparamos para los cocineros, para los chefs. En este caso María José nos ha ayudado muchísimo al trabajo que estamos haciendo en el Molino. Hacemos un pulido tipo japonés con variedades españolas plantadas en Valencia, en el Delta del Ebro, donde pulimos el arroz con una serie de parámetros, donde cuidamos muy mucho lo que es la tasa de impureza. ¿Por qué es tan importante la formación, por qué es tan importante este máster específicamente del arroz? Es súper importante que la interlocución sea en un molino donde les expliquemos lo que es el arroz. Tienen que saber lo que es el arroz, la tasa de impureza y lo que es un molino de arroz. Tienen que saber cómo se hace.